A los 68 años, una distinguida señora que entiende que sólo la educación salva a los pueblos. Ella pone distancia con respecto a la ignorancia, quiere saber, quiere aprender, lo hizo. Se convirtió en bachiller a los 68 años. Un ejemplo de superación con nosotros, compañero. Bienvenida, doña Ilsa. Doña Ilsa, bienvenida. Qué placer tener usted. A los 68 años. Sí, señor. ¿De dónde es usted? Levántese el micrófono, no se preocupe, sube el micrófono. Yo soy de San José de Ocoa, nací allá. Ajá. Y emigré en el 98 hacia Baní, Matanza. Ok. Usted vive en Matanza. Ajá. ¿Y por qué decidió entonces darle curso a sus estudios ya a esta avanzada edad? ¿Qué la motivó a graduarse de bachillerato? Yo soñaba, era un sueño desde muchachita. Yo me crié en un campo que no había estudios, solo llegaba hasta el tercero. Y de ahí no pude seguir porque me casé, viudé y quedé, tengo seis hijos, los crié huérfanos desde el 79. Wow. ¿Y a qué edad entonces usted fue su última escolaridad antes de iniciar este proceso, antes de continuar con sus estudios? Bueno, yo era antes de casarme. Antes de casarse. ¿Eso hace cuánto tiempo, más o menos, 40 años? Eso fue como en el 70, por ahí. Wow. Hace un tiempo. ¿Y cuál es su meta ahora? Va para la universidad, ojalá que nos sorprenda con un título universitario. Sí será. Yo creo que usted puede, usted está a tiempo todavía. Estamos dispuestos incluso a apoyar en ese proceso. Yo entiendo que sí que usted lo puede hacer. Sí, mi deseo es continuar porque me gusta mucho la medicina natural, ese era mi sueño. ¿Tu sueño era ser doctora? O medicina natural, aprender la turismo. Ajá, pero vengo desde el 98, yo comenzó un problema de diabetes y soy hipertencia desde los, bueno, en el 80, en mi último embarazo, que quedé embarazada de cinco meses, de mi esposo, cuando él murió. Y ya en los últimos meses, ya cuando estaba en el octavo mes, o sea, los ocho meses, ya yo tomé como un problema, una depresión por la falta de mi esposo. Wow. Y eso me hizo sufrir de la presión, tengo ya más o menos como 43 años, bueno, en el 80 empecé. Ok. Cuando mi hijo, el último. Doña Ilsa, ¿y qué dice su familia de esta iniciativa que usted ha tomado con su vida? Ellos, muy buen, muy bien, y todito me han apoyado, le agradezco mucho, primeramente a Dios, y luego a mis hijos y a mis nietos que me han dado ese apoyo. Y usted no se sentía como intimidada yendo a la escuela, no. Perdón. Digo, no se sentía, quizás, le hacía pena, le hacía bullying, la gente. La gente se burlaba de usted. Al contrario, me apoyaron mucho mis compañeros, ellos siempre, ellos decían que yo era, o sea, un respeto. De ejemplo era usted. Como una motivación, ¿verdad? Una motivación, el ejemplo. Ajá, los profesores me daban siempre la oportunidad para yo darle consejo a esos jóvenes, y había algunos que querían, no estaban, pero cuando yo les daba los consejos, y me respetaban mucho. ¿Y cómo se llama la escuela? ¿Cómo se llama la que usted asistió? Bueno, en el octavo lo hice de noche en la escuela Hidalina Guerrero, y luego comencé el primero de bachiller. Ajá, primero bachiller, allá me hicieron otra escuela. En la escuela, Julio. ¿Qué fue la mataron? Carlos Julio, Carlos Julio Tejeda Ortiz, en Villa Fundación. Y usted cuando dejaba esos seis niños, seis niños que tiene, ¿verdad? Usted lo dejaba solo para ir a estudiar o con alguien que le ayudaba, ¿cómo ellos veían cuando usted llegaba con esa dedicación en esos años? Yo me imagino, 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 yo me imagino. ¿Cómo que el niño, ya? 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 Sí, pero su trayecto hacia ella, a graduarse de bachiller, fue un proceso largo. Sí, pero que ella fue un gran de sus hijos. De todas maneras, ellos deben tener una impresión. Cuando yo estuve, los seis hijos, ellos crecieron ya, yo comencé, fue en el 2016. ¿Usted comenzó? Yo paré, porque tuve que criarlo a ellos, trabajar mucho, trabajé muy duro. Yo trabajé en diferentes factorías, en Fugamundo, allá en Ocoa y en la Cooperativa Santa Cruz. Uy, trabajé mucho, a veces salía de un trabajo para entrar al otro de día, para entrar al otro de la noche. Limpié, hice mucho trabajo, mucho para seguir. Un gran ejemplo. Usted es un ejemplo, usted es un ejemplo, no solo para las personas de la tercera edad, no. Usted es un ejemplo también, para muchos jóvenes que tenemos en la República Dominicana, que se olvidan de las escuelas, porque entienden que no tienen que estudiar para producir dinero. Están pidiendo cinco y diez pesos por ahí, Aridio. Usted es un vivo ejemplo de todo eso. Y usted debe sentirse orgullosa, como nosotros los dominicanos nos sentimos de usted en este momento. Sí, señor. Es así, es así. Yo tengo un testimonio, esto es muy sensible para mí en términos personales. Yo me crié con mi abuelo. Yo llegué a los brazos de mi abuelo cuando él tenía 73 años. Y mi abuelo se dedicó a mí por entero. Y siempre me decía, yo quiero que Dios me dé la oportunidad de estar vivo hasta que tú te gradúes de bachiller. Porque cuando tú seas bachiller, te vas a poder defender solo. Usted se ha defendido sola toda la vida, con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, con su familia. Pero ahora completa ese ciclo con este logro, que creo que es un ejemplo para todos los dominicanos. Y me sumo al llamado de Aridio. Todos los jóvenes que nos están viendo, todas las personas, la educación es la manera de pasar a un próximo nivel. Vamos a apostar a ello. La felicito. Y gracias por su testimonio de vida. Gracias. Nosotros podemos darle un aplauso a Doña Ilsa. Claro. Hay sí, un fuerte aplauso para Doña Ilsa. Un ejemplo de ser humano en República Dominicana. ¡Qué gran mujer con nosotros! Nosotros nos sentimos agradecidos y complacidos de que haya decidido compartir con la República Dominicana su testimonio de superación. Y dejarle a la juventud que al día de hoy quizás siente que no tiene otro camino, que todavía se puede. Que hay que persistir, insistir y nunca desistir. Y que aquí tenemos un ejemplo de viva superación personal y particular en usted. Gracias. Y muchas personas adultas que terminaron su bachillerato, que no han empezado su universidad y que también tienen miedo de empezarla, pienso que es un llamado a todo aquel que quiera estudiar, que no sea compleje, que no importa qué edad tenga, que entre a su universidad, que entre a su liceo, que entre a su colegio, porque solo cambiando la manera de pensar podemos cambiar la manera de vivir. Bien, pues muchísimas gracias doña Elsa por haber estado con nosotros. Una última exhortación a tanta gente que le está viendo que quizás se siente sin esperanza en este momento. ¿Qué mensaje usted le da a la juventud en este momento? A gente que quizás le está viendo a usted de allá mismo de Matanza y de Ocoa y de Baní, que ve en usted un ejemplo de superación y que quizás pueda motivarse para continuar sus estudios. Ya de rancho arriba. Bueno, yo le diría a nuestro país principalmente que es un logro uno poder estudiar. Cuando uno estudia, pues uno se supera, porque hasta un solo en la familia que se prepare, ya la familia cambia. Así que yo le digo a la juventud principalmente que echen hacia adelante, que no se queden ahí, que sigan en su universidad lo que terminaron conmigo. Y luego también a la juventud dominicana, que cuando uno quiere, se puede, que echen hacia adelante, que no se queden ahí, porque en el estudio se supera a uno mucho y uno cambia de vida. Así es que para adelante, juventud. Bien, muchas gracias doña Elsa. ¿Oíste peluche? Todavía se puede. Transición. Persistir, insistir.